El año pasado hemos concluido el año aprobando un promedio de 15 calles. Hemos tenido la inconveniencia de repente es que para la publicación en el diario oficial El Cajamarquino nos cobran 1.600 por cada una de las calles. Y por lo tanto nosotros hemos querido por conveniente hacerlo en bloque, para que nos salga un poco más cómodo. Y bueno, ya están con su resolución las calles que se han aprobado el año pasado. Calles donde le hemos puesto algunos nombres de acuerdo al reglamento, porque hay un reglamento para nombrarlos. Tenemos por ejemplo la Unión que queda por varios saltos y así hay otras calles que en estos momentos no recuerdo, pero son un promedio de 15 calles. Sí, hay un reglamento. Uno de ellos es por ejemplo que se debe poner el nombre de personajes históricos, tanto mundiales, nacionales, latinoamericanos e inclusive acá de nuestro medio. También se puede poner nombres de algunos personajes destacados de nuestra localidad y parece que en este próximo bloque vamos a poner algunos nombres de algunos personajes importantes de nuestro medio. Tenemos que reunirnos, la comisión que es multisectorial, en esta reunión debe participar por ejemplo un representante de la UGEL, que puede ser el director o él puede delegar para participar de esta reunión. Entonces allí en conjunto tomamos el acuerdo según la propuesta que se haga en dicha reunión. No, el año pasado no, porque se ha puesto nombres que no se han repetido y también existe el reglamento de que se puede poner de lugares turísticos por ejemplo, de plantas nacionales. Entonces, el año pasado no hemos tenido inconveniente para cambiar los nombres, pero este año me parece que sí porque hay una solicitud que he visto que el nombre lo decidamos la comisión. Sí, mire, del año pasado ya son 15, ya tienen resolución y para este año tenemos un promedio de 5 calles que se les va a revisar. Voy a convocar a una reunión en esta próxima semana para poder ya nominarles ya y pasar a sesión de consejo para que se apruebe y de allí para que se emita la resolución respectiva.